Hola, ¿qué tal? Buen día amigos, les habla su amiga la nutróloga Moni Hernández. En el videoclip del día de hoy dejaré algunas recomendaciones para controlar la ansiedad por comer en esta cuarentena. Número 1. Elige como colación alimentos con textura crujiente, por ejemplo, una manzana, almendra, nuez, pepino, jícama. ¿Sabías que la textura crujiente es la favorita del cerebro? Número 2. Elige como colación buenas fuentes de proteína, es decir, yogur natural, pechuga de pavo, fruta con queso cottage o incluso algún scoop de proteína. Número 3. En una crisis de ansiedad, espera, toma un té, café o infusión o alguna bebida que logre relajarte. Número 4. Mantente ocupado, recuerda que las actividades de ocio van a ser también un detonante para el apetito. Dile bye a las colaciones donde esté presente postres, galletas, harinas refinadas. El azúcar es un detonador de apetito por la liberación de insulina que genera. Puede darte saciedad momentánea, pero enseguida el apetito va a volver a hacerse presente. Número 5. Una buena manera de controlar un antojo dulce es preferir alguna fruta. De preferencia que lleve piel porque está igual por la cantidad de fibra, te va a aportar mayor cantidad y saciedad. Recuerda que los nutriólogos de Vivo 47 estamos para ayudarte. Dale like y comparte.